¿Por qué crees que la motivación es tan popular y se habla tanto de ella hoy en día? Porque cualquiera puede tener motivación, pero muy pocas personas realmente pueden tener disciplina, que es lo que importa. ¿Te ha pasado esto? Decides empezar algo y lo haces por unas horas, unos días o semanas en el mejor de los casos y lo dejas. Por ejemplo, a principios de año, ¿no? ¿Cuánto tiempo te duró tu resolución del año de bajar de peso o de aprender un idioma? ¿Semanas o a lo mejor meses si estoy siendo muy amable contigo? Sé que así fue para mí por muchísimo tiempo, pero también sé que esta ilusión de la motivación es el mayor problema por el cual todavía no aprendes un idioma. Como Mr. Salas, pero pensé que este video sería sobre motivación. Bueno, pues tremendo clickbait que te acabas de comer, pero tiene su razón de ser. Y no te preocupes, sí te voy a dar pasos de cómo poder tener motivación para aprender un idioma, pero no es sobre motivación. Lo que pasa es que necesitaba que la gente que piensa que debe tener motivación entrar a ver este video para que sepa que eso no es verdad. Entonces, antes de empezar con los pasos, voy a justificarte el por qué la motivación no es importante. La motivación no es importante porque es nada más algo que te va a animar a moverte o hacer algo por un tiempo muy limitado. O sea, la motivación no nos va a servir para aprender un idioma. Y es que mira, tener motivación es bien fácil. De repente estoy seguro que te has levantado, no sé, dormiste bien el día anterior, comiste bien, te sientes con energía y de repente te dan ganas de hacer cosas que normalmente no harías. Y pues ahí vas, las haces y te sientes muy bien contigo mismo. Pero de repente pasan dos o tres días y lo dejas de hacer. No puedes tener motivación todos los días, especialmente si estás haciendo algo que requiere esfuerzo. No puedes hacerlo con pura motivación. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Disciplina. Créeme que no hay ninguna persona motivada nada más que sea políglota o físico-culturista. Es imposible hacer esas dos cosas con pura motivación. Y si ya entendiste que no necesitas motivación, entonces ahora sí ya te puedo dar los tres pasos. Y el paso número uno, mi estimado futuro políglota, es que pierdas tu motivación. Sí, piérdela, abandónala, ya no existe, déjala por ahí botada. Sinceramente, son unas muletas que te estás poniendo para intentar justificar el estudiar, el levantarte, el hacer las cosas. No necesitas motivación, no necesitas una musa. Eso es nada más lo que hace la gente que trabaja o se dedica a un proyecto por unos días o semanas. No, nosotros queremos adquirir un idioma y esto va a tomar tiempo. Aprender un idioma es un proceso personal, es un proyecto personal. Y necesitamos dedicarle tiempo a ese proyecto. Estoy seguro que esto ya lo has escuchado. Esto que te han dicho de, no, pues dedícale, ten una meta. Mira, no vayas a quitar el video. Yo sé que has escuchado esto antes y dices, ah, la misma cantaleta de siempre. Mientras alas me está repitiendo lo mismo. No, te prometo que los siguientes dos pasos te van a cambiar la vida completamente. Tienes que escucharlo. Si no lo has escuchado de otra persona, de tus papás, de tus amigos, de tu novio, de tu novia. Bueno, hazme caso a mí. Te aseguro que tienen razón en eso. Abandona tu motivación y toma en cuenta que no la necesitas para nada. Te lo juro. Si ya abandonaste tu motivación, ahora sí podemos ir al paso número dos. En el paso número dos tenemos que crear un hábito. Y otra vez dirás, ah, ya voy a quitar el video. Es lo mismo de siempre. No, no es lo mismo de siempre. Porque aquí normalmente te dirían que tengas una meta en la cabeza. Que lo que quieres hacer. No, 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 no. Tú nada más vas a crear un hábito. Porque a veces no tenemos realmente una meta. O nuestra meta es nada más, por ejemplo, hablar inglés. No sé, por ejemplo, si te piden el inglés para tu escuela o tu trabajo, realmente no es como que, oh, mi meta de la vida es hablar inglés. No, nada más quieres tener más dinero o tener mejores calificaciones, ¿no? Entonces, ah, pues así como que la gran meta no es. Sin embargo, sí es asequible. Aunque no sea una meta en concreto. Estuve debatiendo entre ponerle al paso número dos, crear disciplina o crear un hábito. Pero al final me fui más por el hábito porque crear disciplina a mucha gente le da miedo. Es como, oh, Dios mío, suena complicado cuando realmente es un sinónimo de crear un hábito. Para que te des una idea. Todos los días cuando yo me levanto, hago ciertas cosas que no podría no hacer. Y estoy seguro que tú también. Por ejemplo, yo todos los días me levanto y me lavo los dientes y me hago un cafecito. De hecho, en este momento estoy grabando este video antes de ponerme a estudiar. Y estoy tomándome mi cafecito de la mañana. Si no hiciera estas dos o tres cosas en la mañana sería raro. Pero ¿sabes también qué hago en la mañana? ¿Estudio japonés o grabo un video? Y estoy grabando este video justamente en la mañana. Que es cuando más se me da por hacer esto. Si lo piensas, estoy seguro que tú también cuando te levantas a lo mejor te bañas antes de ir a trabajar. O te lavas los dientes antes de ir a trabajar. Y si un día no hicieras esas cosas, te sentirías incómodo, raro o simplemente sería extraño. Pues hay que volver al estudiar un idioma parte de estos hábitos. Y no te preocupes, no nada más te estoy diciendo que, ah, pues hazte un hábito y ya, bro. Fue buena suerte. No, no, no. Te voy a decir cómo hacerlo. Es bastante fácil. De hecho, no creas que el primer día que decidí aprender un idioma en la mañana me levanté y simplemente hice dos horas de Anki y cuatro horas de inmersión. No, para nada. Obviamente no. Empieza por poco. Si quieres irte de cero a cien, no vas a hacer nada. Y si lo haces, lo vas a abandonar a los días o semanas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que decides hacer una dieta y tú comes pizza y tomas Coca-Cola y un montón de porquerías? Y de repente de un día para otro lo sueltas. Aparte del tremendo síndrome de abstinencia que probablemente te va a dar porque estás adicto a esas comidas. Simplemente es una locura reducir tan drásticamente la comida y las calorías. Tu cuerpo va a aguantar dos o tres días y de repente al cuarto o quinto día vas a estar comiendo en la madrugada del refrigerador. O a lo mejor comiéndote una pizza para intentar darte un break. ¿Te suena familiar? Porque a mí sí. Historia completamente real. Entonces empieza de poquito. O sea, ponte un tiempo límite. Si vas a aprender inglés, por ejemplo, tienes que establecerte un tiempo límite del que vas a estudiar todos los días. Y mucha gente ahí va de loca a preguntarme. Entonces, ¿debo estudiar una o dos horas al día? A ver, mi estimado, estás empezando. Caray, 10 minutos al día. Así vas a empezar. Y quiero que hagas esto unas cinco semanas. ¿Qué cinco semanas? Así, 10 minutos al día. Y si sientes que en la segunda semana podrías hacer 15, así vas, 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 vas. Pero nunca puedes bajar de este mínimo de tiempo. Y muchos de ustedes, yo sé, y le quiero ahorcarlos. Yo sé que van a decir, no, no, no. Yo voy a hacer media hora, 40 minutos, porque no me frustra. Por favor, empieza de poco a poco. No creas que yo estudio tres o dos horas al día todos los días porque así empecé. No, yo empecé con 10 o 15 minutos. Es más, empecé con Anki, con japonés, así como con dos o tres palabras al día. Porque es lo que dije, es lo que voy a hacer. Y de ahí me voy a empezar a reconocer algunas palabras y ya. Así empiezas. Así es como se hace. Poquito a poquito. En enero, que fue cuando retomé el japonés, hice un reto que se llamaba Japanero. Te voy a dejar un link aquí arriba donde estaba estudiando un montón, un montón, un montón. Y cuando acabó ese reto, yo estaba harto de japonés y dejé de estudiar como por dos semanas. ¿De qué me sirvió el reto entonces? Sinceramente, de nada. O sea, recordaba algunas palabras, pero fue una pérdida de tiempo en total. O sea, porque no aprendí nada, fue complicado y me sentí miserable todos los días utilizando Anki por 3 o 4 horas. ¿Te imaginas? Y tengo pruebas, tengo ahí los en vivos todavía. No, no hagas eso. No vale la pena. Te lo digo por experiencia propia. Me fue mucho más eficiente aprender 10 palabras al día cuando dejé de hacer eso, a estar ahí muriéndome 3 o 4 horas para intentar acelerar el proceso. No, mi estimado. Necesitas hacer un hábito. Entonces, recuerda, empieza con poco y decide. 10 minutos es lo mínimo que voy a hacer. Y ya si ese día quieres hacer más, excelente, pero no puedes bajar de ese mínimo. Así es como vas a crear el hábito. Eso sí, una recomendación aquí. Después de las 5 semanas que notes que sí puedes hacer ese mínimo todos los días sin problema, ahí yo creo que ya hay que aumentarle el tiempo. Ya no van a ser 10 o 15 minutos. A lo mejor ahora van a ser 25 minutos o media hora. Ese va a ser el nuevo mínimo. Y vas a notar que a la sexta o séptima semana esto ya no es difícil de hacer, porque esto ya se volvió parte de tu día a día. Ya es parte de ti. Y de hecho, esto me lleva al paso número 3, que es organiza tu día. Y no, no me refiero a tener una rutina. No, para nada. Yo no recomiendo tener rutinas. Yo sé que a mucha gente le sirve esto de la rutina, pero a mí no. Y creo que hay personas como yo que no pueden tener una rutina de este día a esta hora voy a estudiar. Realmente no hay días, por ejemplo, que en la mañana quiero grabar un video en vez de estudiar, como el día de hoy. Entonces mi estudio vendrá más tarde o a lo mejor en la noche. Después de este video, por ejemplo, alguien agendó una mentoría, así que no voy a poder estudiar. Voy a tener que estudiar hasta después de esa mentoría. La idea es tener en general lo que tienes que hacer en el día y decidir qué tiempos, a qué horas y cómo lo vamos a hacer. Y sinceramente, creo que muchas personas nada más están a la deriva, viendo a qué hora pueden, a qué hora no pueden. Y pues ya, si a lo mejor se les olvidan las cosas, como a mí también me pasan. Para ustedes que están como así de medio a la deriva, pero que sí quieren hacer las cosas consistentemente, les recomiendo una gran herramienta que descubrí gracias a Refold, que se llama Habit Tracker. Y no, no estoy patrocinando y nada. De hecho, esta cosa es gratis. Ok, no vayan a creer que, oh, mis tesoros me están vendiendo algo. No, 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 no. Este video es para que lo uses y mejore tu vida y puedas aprender mejor los idiomas. Esto es gratis. Te voy a dejar el video de Refold para que cheques cómo instalarlo, cómo usarlo, etc. Lo instalas y le agregas lo que tienes que hacer en el día. Le puedes poner horas. Yo no le pongo horas. Yo prefiero nada más decir, ah, eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que tengo que hacer. Y lo pongo como en orden y voy viendo qué tengo que hacer. Lo voy moviendo. Vaya, a mí me gusta poder mover las cosas de mi día, porque al final si realizo todas las actividades que tengo pendientes, con eso me doy por bien servido. No necesitan ser en la misma hora todos los días, pero si puedes hacer las mismas cosas a la misma hora todos los días, entonces también te lo voy a recomendar, porque creo que somos criaturas de hábito, ¿no? Y creo que a muchas personas les gusta tener esto de hacer esto, empezarlo aquí, seguirlo allá y terminar por acá, como en un horario o algo. Entonces, si puedes hacer eso, adelante. Pero si no, no te preocupes. A lo mejor eres como yo y hay un poco de orden dentro del caos que resulta tu día. Entonces, insisto, tener una lista de cosas que hacer, aunque no tengas un horario, es lo mejor, porque aparte, con esta cosa jamás se me ha vuelto a olvidar algo importante que tenga que hacer. Ahí lo tengo. Y, por ejemplo, llega el día que tengo que grabar un video y ni modo, lo dice la aplicación. Entonces, ah, hoy es viernes. Yo quería jugar videojuegos, pero aquí dice que tengo que grabar el video. Entonces, lo voy a hacer de una vez porque ya lo había decidido yo. Mr. Salas del pasado decidió hacerlo el día de hoy. Voy a respetar sus deseos. Eso es todo. Estoy seguro que este paso es el que jamás habías realmente considerado. O si lo habías considerado, no lo habías realmente seguido al pie de la letra. Y aunque seas una persona que se organiza muy bien y que crea que no necesita esto, por favor, por favor, por favor, inténtalo. Yo pensaba así. Yo creía que yo era así. Para nada. Ok. Incluso a mí me sirvió como no tienes idea. Por favor, dame el beneficio y la duda. Te juro que te va a cambiar la manera en la que haces, vives y efectúas las cosas en el día a día. Especialmente para aprender idiomas. Te lo digo por experiencia propia. Y finalmente, chicos, el paso número cuatro es saber que vas a fallar. Vas a fallar. Ok. Eventualmente te va a pasar que va a llegar un día en el que no puedes hacer las cosas porque hay una emergencia. Simplemente de verdad no tienes ganas ese día. Cumples el mínimo de lo que hablamos anteriormente y ya estás harto. A lo mejor estás triste. Pasó algo en tu vida. Simplemente ese día te sientes mal. Estás enfermo. No sé. Hay mil y un cosas. Tienes que hacer un viaje de negocios o algo así. O sea, yo yo qué sé. Puede pasar. O sea, a mí me ha pasado. Pero saber el que vas a fallar de repente, o sea, de que no puedes ser perfecto, de que un día no te va a dar tiempo de hacer las cosas. No hay problema. Mientras sepas que vas a fallar, es como. Ah, sí, hoy es de esos días. Ok, bueno. No pasa nada. A ver si puedo hacer algo. Al menos abrir Duolingo y hacer un poquito de inglés ahí. En lo que espero. El autobús o algo así. Y ya vámonos al trabajo o a lo que tenga que hacer. Tu vida no se puede poner en pausa por aprender un idioma. No. Pero sí puedes poner el idioma en pausa por seguir y vivir tu vida. Fallar más de un día seguido. Eso ya habla de que no tienes un hábito. Porque podrías no lavarte los dientes un día, ¿verdad? Ok, va a ser medio incómodo y eso. Pero llegando a tu casa o al próximo día te los vas a lavar súper bien porque ya te sentías muy incómodo, ¿no? Así es como se debe sentir no aprender un idioma un día. Es como, ah, es incómodo. Pero yo sé que esto iba a pasar el día de hoy porque estaba muy ocupado. Tenía muchas juntas. Tenía que ir aquí y allá. Y pues, ¿a qué hora me voy a poner a usar Anki? Hoy simplemente era imposible. Y no voy a perder mis 6, 7 horas de sueño por esto. Adelante. Eso se me hace lo mejor del mundo. Se me hace lo más saludable del mundo. Hazlo, por favor. Hazlo. Vas a ver que te vas a sentir muy bien. Pero insisto, si se te va más de un día, aquí ya estamos hablando de empezar el abandono. Hay mucha gente que cuando hace dieta, por ejemplo, y tienen un día malo en el que la verdad consumen pura porquería y comieron demasiadas calorías. Dicen, no, pues ya, es que llegó el viernes y comí mucho. Pues ya, mira, hoy es sábado. Voy a seguir comiendo. El domingo también voy con mis amigos. ¿Cómo bien? Y ya el lunes regreso a la dieta bien, ¿no? A ver, hiciste que el viernes, que fue el día que comiste mal, se volviera un fin de semana que comiste mal. Y ahora sí, cuando vuelvas el lunes, va a ser todavía peor. O sea, volviste a una situación que era mala, en una peor. Y probablemente con esos 3 días de comer mal, borraste el progreso que hiciste la semana anterior. ¿De verdad vale la pena extender ese mal día a otros 2 o 3? Porque crees que, pues ya ni modo. No, 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 para nada. Si supieras que ibas a comer mal ese día, ok, el viernes voy a comer mal, entonces el sábado simplemente voy a comer un poquito menos o algo así. Y lo ajustas. Lo mismo con los idiomas. Por ejemplo, si sabías que el viernes tenías mucha carga de trabajo y no vas a poder aprender el idioma ese día, no vas a poder estudiar en absoluto, bueno, a lo mejor dedicarle un poquito más de tiempo el sábado. No nada más abandonarlo el fin de semana y ya ahora sí regresamos con todo el lunes. No, esa es una actitud infantil, irresponsable y ridícula, en mi opinión. Insisto, un hábito se nos puede pasar un día, no pasa nada, especialmente si es justificable, como te dije. Pero 2 o 3 quiere decir que no tienes un hábito entonces. Quiere decir que ya lo estás abandonando. Por favor, no lo hagas. Si sabes que vas a fallar, realmente no puedes fallar. Y pues bueno, futuros políglotas, espero que este video les haya servido. Pásenlo a la gente que cree que requiere motivación para aprender algo. Es más, no para aprender un idioma, o sea, para en general. La motivación no nos sirve de nada. Es un bonito, buen impulso cuando estamos iniciando, pero necesitamos consistencia, necesitamos hábitos, necesitamos constancia. La motivación la puede tener cualquier persona, pero la constancia, solo muy pocos. Class dismissed.